y acaba el fin de semana donde morre ¿qué cojones estás haciendo? ¡pero un civil! ya se lo digo yo ahora es que hay un pasillo de duda ya se ha visto listos? vamos, abrid fuego entendido vale, esto es el campamento de la unidad vamos a buscar al capitán que tiene contacto con la jury y el polito lo necesitamos vivo vale, esto es el campamento de la unidad entendido vale, vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale 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 hay otro objetivo francotirador en la torre eh, veo a un soldado que mira tengo las tiras, boludo, te va francotirador en la torre francotirador en la torre francotirador en la torre no tienes ajos no tienes ajos ajos alillo no, que no, que no quiero cuenta ya está no sabía, lo sabía digo tan cerca digo morimos donde el botón de neumáticos hay uno ahí eh hay uno ahí, hay uno ahí que le toca con la granada por aquí tienen un generador y si los dejamos a oscuras venga, levanto al final tío venga, levanto al final tío y ha registrado una explosión en el sector cúbrase todas las unidades rápido, rápido y nada, que nada, ote y nada, que nada y 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 nada ote granada Oh, le меня qué principal ha sido esta, tu ah, sí que me acabé de cenar vamos a cenar sí sí, además que mira como 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 tras tras hasta dar cuenta pues nada vamos a ver bueno señores, hasta la mañana pueden marcando objetivo, está cerca de ese civil granada, que os follen cabrones granada, toma ya vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá enemigo muerto vamos allá vamos allá se acerca un helicóptero al suelo granada vamos allá no estás en condiciones joder, una baja al suelo, helicóptero a todas las unidades un helicóptero al suelo ¿estás conmigo? no, 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 no... no, 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 no... ¿y que sepiremos, no, 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 no... un helicóptero al suelo he visto una caja de armas el puto apache te va a freir, agáchate helicóptero, cubríos ese apache está a punto de atacar, abajo un helicóptero, abajo un helicóptero, abajo el apache va a por ti, cúbrete un helicóptero, abajo con un helicóptero, abajo